El reciente fracaso de los ensayos del misil intercontinental Trident II ha encendido las alarmas de Occidente sobre el verdadero estado de la defensa del Reino Unido, siendo interpretado como un síntoma más de su declive como nación imperial y potencia militar. En este sentido, Phil Kelly ha vinculado este incidente con la situación de crisis económica y política que atraviesa el país, considerando que esto no es más que un reflejo de la situación general de las Fuerzas Armadas Británicas, que están dando actualmente un espectáculo de payasos según sus palabras. ¿Se ha convertido el Reino Unido en una amenaza nuclear para el mundo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La Marina Real Británica, con un antiguo imperio caduco como respaldo, ha sido objeto de numerosas críticas y burlas por su actual desempeño y preocupante capacidad operativa, lo que últimamente se ha hecho más visible tras algunos episodios risibles y muy mediáticos. En relación a esto, el analista político y activista social Phil Kelly destaca una serie de eventos vergonzosos como el choque de dos buques de guerra en el Golfo de Yemen, que han generado una percepción de incompetencia y falta de preparación militar. Además, señala que la falta de éxito en el reclutamiento y los problemas de equipamiento agravan la situación, poniendo en duda la eficacia y la fiabilidad de las Fuerzas Militares Británicas en su conjunto, justo ahora cuando son estas unas de las que más apoyan firmemente a una Ucrania a punto de caer. El más reciente lanzamiento fallido del misil Trident II no solo ha provocado críticas internas, sino que también ha generado preocupación por el uso efectivo de los recursos públicos británicos y, por esto, Kelly resalta el contraste entre la inversión millonaria en defensa y la decadencia de sectores fundamentales como la sanidad y la educación. Es una nación que se encuentra en una profunda crisis económica y política y las Fuerzas Armadas lo reflejan. Estas fueron las palabras del analista político quien comparó cínicamente al órgano castrense con el personaje Scrapidoo de la conocidísima serie Scooby-Doo. Al igual que el personaje de Scrapidoo, la Marina Real Británica actúa con una confianza suprema en sus capacidades, pero no puede respaldar su bravata, añadió el conocedor, destacando el papel que hacen como segundones del tío Sam. Corren detrás de Washington como un pequeño esbirro, hablando un poco más allá de sus propias capacidades. Así lo subrayó Kelly, sugiriendo que, como se dice en la jerga popular, se han convertido en pura bulla. Sin embargo, cuando es tiempo de medir las capacidades, sus resultados dejan mucho que desear. También comentó que las Fuerzas Británicas parecen sufrir por lo que se percibe como una crisis de confianza de los ciudadanos de a pie hacia sus fuerzas de defensa, mucho más allá de solo la rama naval. Recordemos que el incidente sucedió el pasado 30 de enero, cuando la Armada Británica realizó un lanzamiento de prueba fallido del misil balístico Trident II D-5 desde el submarino HMS Vanguard cerca de la Florida, según lo informó un periódico británico citando una fuente conocedora del tema. Cuando el misil nuclear Trident II se estrelló en el mar, a unos pocos metros del submarino desde el que fue lanzado, dejó en evidencia la falta de confiabilidad de la tecnología británica en comparación con una muy robusta industria armamentística rusa, según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa este miércoles 21 de febrero. Esta es la segunda vez en ocho años que este tipo de misiles balísticos no logran su objetivo durante los ensayos, etapa que tiene que ser superada para un eventual enfrentamiento con algún enemigo. Se produjo una anomalía durante la prueba a bordo del submarino de propulsión nuclear HMS Vanguard, dijo un portavoz del Ministerio de Defensa agregando lo siguiente, confiamos en que la anomalía fue específica del evento. Con estas palabras, el vocero esperaba sembrar confianza en los sistemas y arsenales del Trident, a pesar de que la experiencia dice todo lo contrario, y es probable que, puertas adentro, esto tenga muy preocupados a quienes lideran las fuerzas británicas. Según lo resaltaron los medios locales, Grant Shapps, ministro de Defensa del Reino Unido, se encontraba a bordo del HMS Vanguard en el momento de la prueba fallida, además del almirante Sir Ben-Qui, primer Lord del Mar, presenciando el estrepitoso fracaso. Aún así, Shapps aseguró que la anomalía de la prueba no debería tener implicaciones para la capacidad británica de disparar su armamento nuclear, en caso tal de que surjan las circunstancias específicas que los lleven a semejante acción. Por su parte, el Partido Laborista no pudo sino calificar de preocupantes los informes ofrecidos sobre el fracaso de la prueba, pues hay que tomar en cuenta que el mensaje no es solo interno, sino que llega a oídos de quienes podrían convertirse en futuros contendores de quienes han afectado demasiadas vidas hasta ahora, directa o indirectamente. Pero Kelly insiste en que la actitud actual de las fuerzas británicas, envalentonadas junto a Washington y temerosas como solistas, es igual al síndrome del hombre pequeño en un bar, que deja de actuar agresivamente justo cuando se percata de que puede conseguir esa pelea que pedía, pero que no puede hacerle frente. No debemos olvidarnos de que es el ejército que se retiró a toda velocidad tras una ocupación fallida de 20 años en Afganistán, recordó el analista, destacando que estos fueron derrotados por hombres en camionetas. Ahora agita su sable y amenaza a Rusia, China e Irán, denunció Kelly. Pero esta no es la primera vez que los británicos le venden espejos a quienes creen en su capacidad militar, pues no podemos olvidar cómo el Challenger 2 solía ser definido como el tanque que no se había perdido en el campo de batalla desde su nacimiento hace un par de décadas. Sin embargo, la realidad les golpeó como un muro en la nariz, ya que, luego de llegar a Ucrania, el blindado no duró más de dos o tres semanas a lo sumo, antes de que Rusia lo hiciera añicos y no podemos dejar pasar el incidente ocurrido a mediados de noviembre pasado, en el que el mayor desastre naval del Reino Unido, desde la conflagración del 40, se evitó a último minuto, justo con un submarino que llevaba a bordo misiles apocalípticos Trident II. Finalmente, el coronel retirado del ejército británico, Hamish de Britton Gordon, calificó de alarmante el hecho de que estos errores de la Armada estén disponibles públicamente, incluso para público ruso, por lo que llama a su gobierno a ser más cuidadosos con la información que se vuelve de dominio público. En pocas palabras, ante la ineficiencia militar occidental, hay que mejorar las artes de la mentira para que Rusia no se aproveche de estas debilidades. Señor, lamento informarle que Rusia lo sabrá de todos modos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande